Música ¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar jugando los mejores juegos de la Play Store Así es chicos, en la Play Store Como sabemos hace mucho tiempo la Play Store era buena Porque tenía muchos buenos juegos en su momento Actualmente muchos de estos juegos, bueno, pasan desapercibido O simplemente repiten en el mismo formato que muchos juegos y se hace muy aburrido O muchos buenos juegos simplemente son de paga Pero bueno, en fin Me tomé la tarea de buscar los mejores juegos de la Play Store Bueno, obviamente hay muchísimos juegos que están muy ocultos en la Play Store Y vamos a estar probando algunos Son bastantes juegos buenos que aún existen en la Play Store No más que no están tan, tan... ¿Cómo se dice la palabra? Tan reconocidas como debería de ser Pero bueno, son buenos juegos Y si este video tiene apoyo Pues vamos a hacer un tipo de serie De jugando los mejores juegos de la Play Store o algo así Y sin más relleno, vamos a empezar Bueno gente, estamos con el primer... Bueno, con uno de los juegos que me he topado Que personalmente me han parecido muy bien Este se llama Golazo Y la temática, como pueden ver Ya es de fútbol Y como tal, me gusta la mecánica que tiene Porque no es tan repetitivo Como ya saben, hoy en día Los juegos de fútbol son muy... Muy demandados Por decirlo así Porque el FIFA Mobile es el único que manda Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero es que banda, mira O sea, los controles son simples Uy, no sé cómo he hecho eso Y estoy solo Eh... No sé, no sé ustedes Pero eso es claramente falta Me ha ido por atrás Pero bueno, supongo que aquí es robar el balón Va a ser bastante fácil No hay botón de gambeta Y podemos tirar el golpe de acá Y bueno chicos Creo que ya están viendo de qué va O cómo está yendo el juego Básicamente es buenísimo A mí me gusta bastante Y la misión de aquí En este video En este juego Va a ser meter un gol fuera del área Un gol Un gol fuera del área dije Ahí está Ahí está chicos Así de fácil Así de fácil es muchachos Para ofrecer un jugador de nuestro equipo Es estrella Por decirlo así Un toquecito Eso fue bastante fácil Creo que es más fácil Meter gol de toquecito Que meterle un puntano A toda la escuadra Dar a recargarles muchachos Que todos los juegos Que van a estar en este video Están literalmente en la Play Store No hay ningún juego Que no esté en la Play Store Así que no me vengan a comentar ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el link? Que bueno Todos están en la Play Store Literalmente Bueno banda Estamos aquí Con el segundo juego Que es el Mavex Que podría decirse Que es como una Una inspiración Por no decir Copia Pero es muy parecido Al Midboy Creo que se llamaba Midboy La verdad Si lo he estado jugando Bastante Y bueno Vamos a jugar El nivel El nivel 8 O sea que me tocaría Pero tengo que decir Que ese sí es un gran juego Tiene muchas mecánicas Y lo mejor de todo Es que es offline Ya tenemos una idea Más o menos clara De lo que va el nivel Básicamente De aquí nos salen Los perseguimos Saltamos Así es chicos Pura estrategia Pura estrategia Sí estaba como dos horas acá Pero valió la pena Aquí rápido Porque vienen misiles Literalmente El juego es buenísimo Me quedo acá Pero que imbécil Uy banda no sé No sé que acabo de hacer Pero me ha salido bien Ahora solo esperaré A esa cosa No chicos Ya estamos en donde la dejamos Ya estamos en donde la dejamos Ahora solo esperamos a esto Ay pero es que no sé No sé calcular un salto Pipi 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 Pero antes de seguir con el video Te invito a suscribirte A este humilde canal Ya sea con tus 84 Multicuentas XD XD Y dejar tu like Que si te va gustando el video Continuamos Bueno gente Estamos en el siguiente juego Que se llama The Sweet Case Allá como pueden ver en el título Ya lo saben Le pican en la Play Store Seguro está ahí Y si no está Es porque Bueno yo que sé Yo lo he extraído en la Play Store Al final de todo Vamos a empezar este juego Porque he visto buenas Buenas reseñas De esto Saben Así que me llamó muchísimo la atención El juego está en español Está bastante bien Los gráficos son bastante bonitos Por decirlo así Y vamos a estar probándolo Claro que sí A ver gente Básicamente tenemos que llegar Allá Creo Creo que tenemos que llegar allá Y nosotros somos este tipo de acá El de acá Tenemos que llegar En un tiempo de 42 segundos A esa oficina Que nos aparece al principio El problema es de que Ojo Que había aquí Había como Ojo Tenemos un arma chicos Tenemos un chisquete A ver Tenemos que ir a donde decía Acá Aquí básicamente Los mejores amigos Puedes encontrar a Jimmy y a Billy Escondidos en niveles Ellos te ayudarán En tu camino Tú eres el caballo Tú eres Jimmy Se parece al caballo De la serie esta Bueno 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 Empezó Empezó el juego El gameplay Y hay piñas Chicos Me gusta Me gusta Tenemos que pasar por acá Un montón de guardias Pero que se nos está acabando el tiempo Solo tenemos 4 segundos Al chile Vamos rápido Pero por donde se entraba Aquí en la puerta Perdimos No puede ser En serio El primer nivel La vamos a perder Es que literal Parece comaron en todo Ojo ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero estamos finos chicos Tenemos que venir acá ¿Dónde era? En la maleta Ojo no Bueno ¿Dónde está la maleta? Listo Ahora solo quiero salir Ahora solo tengo que salir Ahora solo tengo que salir Bueno gente Estamos con el LOL cart LOL cart Tal como lo escuchas Este juego Me hace mucha nostalgia La verdad Porque lo jugué mucho Cuando estaba chiquito Básicamente Apretar el nitro Es un juego de carreritas Mira Puedes venir aquí Puedes hacer esto Mira, mira Tenga Tienes 3 pases de nitro El juego es muy sencillo Como tal Pero para pasar el rato Está bastante bien Y lo mejor de todo Es que es offline Muchachos Bueno A menos Yo no estoy jugando offline Así que Pino Esto lo mandamos Al chile Vamos de punteros Vamos a ganar La primera partida Como en los dos anteriores juegos Que literal Lo dejé así Sin ganar Cuidado Cuidado con esta Se me complica Se me complica Pero nada chicos Nada que no podamos controlar Easy No sé por qué No sé por qué No sé por qué La parte de mejorado Hay un emoji De caca Literalmente Carrera línea Antes de usar Funciona Bueno Tenemos que competir Siete veces En una carrera Me gusta que tengan Skins de personajes Es rarísimos Había como un Spiderman Un Finelumano Un Morty Por ahí A lo que vi Y me gustó eso Y se puso raro el juego No pensaba que habría tanta Blood Literal Aquí ya tenemos Un Michael Jordan Por decirlo así Un Spiderman Y detrás Un Iron Man Está el Trump Está Mario Tenemos estos dos Super Fabio Fabio A ver Tenemos acá El Iron Man Bueno Podemos ver las skins Lo que no podemos hacer Es jugar con ellas Y bueno chavales Estamos en el último juego Que es el Brawl Hala La verdad No les sorprende mucho Mucho seguro acá Porque este juego Es muy conocísimo Lo que me gusta Y lo que nunca pensé Que tendría este juego Es la cantidad enorme De invitados que tiene Y me gusta que tenga Una partida sin conexión Podemos hasta poder entrenar Y creo que en esta parte De entrenamiento Es donde podemos usar A todos los personajes Porque obviamente Estos personajes Van a ser de paga Tenemos acá Los de Avatar A de Halo Tenemos a Street Fighter Kung Fu Panda Las Tortugas Ninja Ben 10 De Walking Dead Los luchadores de la W Bueno un fin De crossovers Bueno gente Estamos acá Somos el esqueleto de aquí Y a ver Tengo que recordar Porque si Obviamente he jugado Este juego en su momento Pero no me acuerdo De nada de momento Y me gusta El mapita de Ben 10 Bueno gente Como siempre Un saludo A las primeras personas Que han comentado En el video anterior Esta vez un saludo Para Bauti Para Romero Para Dehor What Que pedido Con sus nombres Bando Osea Dajorami Se llama Bueno un saludo Para Dajorami Un saludo Para Angelito Para Lorenzo Para Dulcigub Y finalmente Un saludo Para Eumarley Y nada chicos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Y nada Se me cuidan